¿Cómo deberíamos llamarle? ¿Checkout? ¿Pasera de pagos? ¿Es lo mismo? Hola, marketers. El checkout es el todo o nada en un e-commerce. Y curiosamente, cuando uno empieza a crear una tienda online, suele ser la parte que menos cuida. La gente se raya mogollón con el logo, con el diseño de portada, la página de producto... Y después, la parte de la pasera de pagos pone la que le manda al banco, la que viene por defecto a la plantilla. Y esto, debemos entender, que es un craso error. Es muy importante que vayamos al detalle, que analicemos y que revisemos toda la usabilidad de la parte del checkout, de la pasera de pagos. Porque hay que entender que cualquier mínima mejora porcentual en el ratio de conversión de todos los pasos que están en el checkout, van a ser al final dineros en nuestra cartera. Así que vamos a analizar cuáles serían las claves para hacer la pasarela de pagos perfecta en e-commerce. Pasarela de pagos. Pasarela de pagos. Empecemos por entender que en una pasarela de pagos, lo que queremos es que dé al botón de siguiente. Debemos evitar los puntos de fuga alrededor de todo lo que tenga que ver con que cubra sus datos y le dé a comprar. Esto viene normalmente ya en las plantillas, pero estemos muy atentos a que no tengamos un error en ese apartado. Que no esté de repente el logo clicable para volver a la home o el menú principal del e-commerce. Lo único que se podría llegar a entender sería que si está aún en fase de su carrito, pues estemos intentando ofrecerle upsellings, crosssellings de otros productos. Eso podría ser lo único que nos permitamos a nivel de despiste sobre lo que tiene que ser el cubre y da la siguiente. Otra muy importante y bastante habitual es lo de poder comprar con invitados. De verdad, no sé si lo habéis sufrido como usuarios, pero yo estoy en el móvil. Entro en un e-commerce en el que no haya comprado nunca y cuando quiero comprarlo de repente me dice lo de que tengo que registrarme y da mucha pereza. Entendamos que cada dato que le pedimos al usuario es un porcentaje de gente que se va a ir porque somos vagos en general. Convirtamos el registro en una consecuencia de la compra. Permitamos la compra como invitado, es decir, pidamos solo lo mínimo necesario para enviarle el paquete a su casa. Ya conseguiremos ahí la dirección y podemos pedirle los datos básicos para la venta. No seas cutre con las opciones de pago, no te quedes solo con las que menos comisión te cobra y al final solo pongas la opción de pagar con tarjeta. Al final lo que tienes que pensar es en la confortabilidad del usuario, que él tenga las opciones que a él le sean más cómodas. Seguramente tengas que meter Paypal, aunque te clave muchas comisiones. Ahora mismo en España está siendo bastante popular Bizum, que tiene también la opción de pagar en e-commerce. Si vendes en LATAM, sin duda tendrás que meter opciones de pagar en tienda física. Puedes poner temas de pagos a plazos como Aplázame. Si te metes en estos temas de financiación, recuerda destacarlo desde la parte de ficha de producto. Es decir, desde que enseñes el producto, recuérdale e insístele en que te voy a dejar pagar esto a plazos, porque al final si es una compra de cesta medio alta, va a facilitar que la gente se anime a comprarlo si ve que puede pagarlo en varios meses. Incluso podrás plantearte si comerte tú parte de la comisión que le cobraría en la plazame de turno, para entonces estar generando al usuario esta sensación de pago a plazos y sin intereses. No es nada nuevo, es súper tradicional, pero son cosas que funcionan. Si os interesa este tema de financiación, tenemos otro vídeo en que explicamos cómo funcionan este tipo de herramientas de financiación instantánea. Pide los mínimos datos posibles y los que pidas, en lo posible, configúralo técnicamente para que haga el autocompletado de gente que tenga en el navegador, en el escritorio, en el móvil, los datos ya cubiertos en el pasado. Porque todo esto facilita, de verdad, hay que pensar en vagancia máxima. Si tenéis dudas de cómo implementar el checkout de si en un paso, solo dos pasos, cuatro pasos, tenemos la respuesta. Cuatro pasos. Hay un estudio reciente de FLA 101 que está publicado en Marketing for E-commerce, en el que analiza muchos e-commerce y llega a la conclusión de que el que mejor ratio de conversión consigue es el que tiene cuatro pasos. Esto al final nos quita de la cabeza esa idea de que es mejor cuantos menos clics posible. Lo que agradece el usuario al final es que lo guíes y que en cada pantalla no tenga que hacer scroll y tenga los datos concretos, lo entienda y hay un proceso un poco lógico donde vea cuáles van a ser los pasos desde que está, donde esté en ese momento, hasta el final. Todo lo que ha llegado a esta zona de carrito de checkout realmente es importantísimo. Es alguien que ha demostrado muchísimo interés en llegar a comprar. Por lo tanto, debéis estar seguros de tener implementada alguna tecnología estilo Bluenow o Brainsense que permita o bien la recuperación de carrito a través del email marketing, a través de un correo, si tenéis ya ese correo, si está registrado, o por lo menos que permita tecnología de retargeting, de volver a impactar a su usuario para tratar de que no se olvide de que estaba interesado, quererlo un poco y que acabe comprando. Facilita el contacto. Esto es cierto que si tenéis como referencia e-commerce internacionales a los Estados Unidos o Reino Unido no pasa tanto, pero hay que recordar que los anglosajones son más fríos y en la cultura latina nos gusta más esto de tener el contacto directo. No vayáis a perder una venta por no tener formas de quitarle el miedo al usuario de su última hora de, ay, este producto será el que pensaba. Facilitar formas de contacto. Por orden de facilidad, teléfono, el chat o poder mandar email. Que esto quede destacado y se vea fácilmente cómo poder contactar con vosotros. Utiliza sistemas antifraude lo más avanzados posible. Para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Puede ser que tengas un e-commerce en el que de repente alguien desde Londres está intentando comprar y no pueda porque tu sistema, tu pasarela de pagos, lo detecte como fraudulento porque vea, uy, alguien desde el extranjero. Claro, igual desde Londres decís, no creo, es Reino Unido. Pero podría estar pasando que un español totalmente de fiar desde Ucrania intente comprar y no pueda. Esto está pasando. Aquí es lo que tendréis que pensar que habrá herramientas estilo Ingenico y Payments o Adgen que tienen sistemas de análisis antifraude bastante más avanzados que los estándar porque al final viven de esto. Aprovecha la Thank You Page. En el momento en el que alguien acaba de comprar, es curioso ver como muchos e-commerce se quedan en blanco. Es como que ya no pretenden nada contigo. Simplemente ya han pasado el email, mandarte el email de has comprado esto, te llegará sabe Dios cuándo. Y es una gran pérdida de oportunidad. En la Thank You Page, en la página de gracias, podrían estar enseñándote otros productos que podrías comprar. Incluso podrían estar diciéndote, como acabas de comprar ahora mismo, si compras esto, te lo añadiremos en el pedido, te llegará el mismo día y no pagarás gastos de envío extra. Es decir, hay ahí oportunidades de marketing que se pueden aprovechar y es de verdad el momento en el que tienes que estar pensando en que empieza vuestro trabajo de generar recurrencia. Y bueno, hay otras tres que ya ni vamos a explicaros con detalle porque nos parecen ya muy obvias. Una es que el checkout sea responsivo, es decir, que se adapte perfectamente. No vale que tengas que ampliar perfectamente al móvil. Otro es que tengas el HTTPS, lo de la web segura. Es decir, pensar que te va a meter dinero en tu web y que tenga una alerta en Chrome diciendo esta web no es segura, no sé si pilláis que no tiene ningún sentido, va a escaparse corriendo. Y la otra sería que, por supuesto, vuestra web tiene que cargar muy rápidamente. El tiempo de carga es muy importante y no solo para SEO. Cualquier retraso en el tiempo de carga está al final invitando al usuario a escaparse. Si os ha interesado este tema, tenemos también un vídeo que os dejamos por aquí enlazado y por aquí destacado. Un vídeo de una ponencia que hizo Sergio Simarro en uno de nuestros eventos Next que habla específicamente de cómo mejorar el ratio de conversión en pasarelas de pago mobile. Es crema. Y esto es todo. Si os ha gustado, dadle un like, dejadnos comentarios con vuestras impresiones, suscribíos que es gratis y nos vemos la semana que viene.